... Escritores olvidados de España y América... ...que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones... ...para mayor honra y gloria de Dios... ...sencillas y breves biografías... ...que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones... ...con el deseo de que un buen día... ...por más de un millón de razones... ...Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados... ...que sus ideas y fe compartieron... ...algunos por ellas murieron... ...injustamente juzgados... ...quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario... ...sus nombres aquí recordar... ...y un homenaje merecido... ...a su legado literario... ...poderles a ustedes brindar... ...con el respeto debido. Desde esta humilde emisora... ...Radio Luz a las Naciones... ...hacemos esta obra sonora... ...recuperando la historia... ...queremos hacer memoria... ...para otras generaciones. Escritores olvidados... ...de España y América. Por Gavino Fernández Campos... ...escritor e historiador... ...director del Centro de Estudios... ...para la Reforma... ...y coordinador de Ágave. Hola, grabamos este programa en Madrid... ...el 8 de enero del 2019. Queremos, por lo tanto... ...en primer lugar... ...felicitar a todos nuestros oyentes... ...españa, de América... ...y de cualquier parte del mundo... ...que nos honra... ...cosa que agradecemos... ...con seguir esta serie... ...dedicada a escritores... ...olvidados de España y América. Hoy vamos a iniciar... ...una serie... ...que se va a ir intercalando... ...con otros escritores... ...con otras vidas... ...y con otros escritos... ...a través de todo este año... ...si Dios nos acompaña... ...y también vuestra atención... ...para celebrar... ...el 450 aniversario... ...de la Biblia del Oso. Es por esto... ...que si bien... ...en ocasiones anteriores... ...ya que estamos con vosotros... ...desde mayo del 2017... ...en esos otros programas... ...ya hemos hablado... ...de La Vida y Escritos... ...de Casiodoro de Reina... ...y de La Vida y Escritos... ...de Cipriano de Valera... ...y de La Vida y Escritos... ...de Francisco de Encinas. Tres nombres... ...que están unidos... ...en esta primera traducción... ...impresa... ...de la Biblia al castellano... ...traducida... ...desde los textos originales... ...el Antiguo Testamento... ...en Hebreo... ...y unas pequeñas porciones... ...en Arameo... ...y el Nuevo Testamento... ...en Griego. Como es costumbre de este programa... ...y quiero empezar insistiendo en eso... ...todos los oyentes... ...están invitados... ...a solicitar... ...una copia... ...de una edición moderna... ...hecha... ...de esta Biblia... ...que... ...se conoce... ...como la Biblia Reina Valera... ...es una edición... ...de la revisión... ...de 1960... ...y es una edición... ...que lleva... ...unas introducciones... ...concretamente es... ...una introducción general... ...sobre la Biblia... ...donde se reproduce... ...la portada... ...de la edición príncipe... ...la primera vez que se imprimió... ...en este caso en Basilea Suiza... ...en 1569... ...y también... ...una explicación... ...de la traducción... ...reina Valera... ...en primer lugar... ...se habla de Casiodoro de Reina... ...el traductor... ...y su obra... ...en la segunda parte... ...hablamos de Cipriano de Valera... ...el revisor... ...y su obra... ...y es un texto... ...que preparé... ...que antecede... ...a lo que es... ...el texto sagrado... ...y que podéis... ...recibir... ...gratuitamente... ...este texto... ...es parte... ...de un pequeño ensayo... ...algo más amplio... ...que... ...también... ...escribí yo... ...y que... ...aparece... ...en la Biblia... ...de la Reforma... ...edición conmemorativa... ...del 500 aniversario... ...de la Reforma Protestante... ...1517... ...2017... ...es una publicación... ...también... ...de la sociedad bíblica... ...y que... ...está produciéndose... ...en grandes cantidades... ...puede ser que ya... ...se han distribuido... ...200.000... ...y que... ...los lugares de impresión... ...van... ...desde... ...Alemania... ...España... ...en Europa... ...Corea... ...China... ...en Asia... ...y... ...que ahora va a servirnos... ...para... ...eh... ...introduciros... ...en la relevancia... ...de esta traducción... ...de... ...un buen número de ellas... ...que existen en castellano... ...y que en otro momento... ...os vamos a ir comentando... ...vamos a introducir... ...el tema de las traducciones castellanas... ...para corregir... ...un error... ...demasiado repetido... ...para que nosotros... ...nos sigamos insistiendo... ...en la precisión... ...la llamada Biblia del Oso... ...o esa... ...primera traducción... ...al castellano... ...impresa... ...presa... ...en 1569... ...no es... ...la primera traducción... ...de la Biblia... ...al castellano... ...y... ...felizmente... ...también podemos decir... ...tampoco... ...la última... ...así que... ...yo voy a leeros... ...este texto... ...y en el curso del siguiente programa... ...este... ...y otros que iremos intercalando... ...con otros autores... ...y otros escritos... ...en todo el año... ...2019... ...vamos a seguir... ...comentando... ...esta traducción... ...y esta joya... ...literaria... ...es verdad... ...que... ...el año pasado... ...ya se hicieron... ...exposiciones... ...conferencias... ...debates... ...en España... ...y en América... ...de las iniciativas en España... ...queremos comentar... ...por la singularidad... ...y relación... ...de Casiodoro de Reina... ...el principal... ...de estos tres traductores... ...que hemos ya adelantado... ...es la iniciativa... ...de la Facultad... ...de Filología... ...de la Universidad Hispalense... ...de la Universidad Primera... ...en Sevilla... ...en el tradicional... ...curso de Otoño... ...que ha dedicado... ...el año pasado... ...a la Biblia... ...y su traducción... ...se montó... ...en la Universidad... ...en el... ...antiguo edificio... ...de la fábrica de tabacos... ...en un patio precioso... ...han montado... ...una exposición... ...sobre la Biblia... ...y hoy mismo... ...me ha llegado... ...desde México... ...un informe... ...de 11 páginas... ...describiendo... ...las numerosas... ...iniciativas... ...que allí se han tomado... ...y que están proyectadas... ...para celebrar... ...este 450... ...aniversario... ...este informe... ...precisamente... ...se abre... ...haciendo alusión... ...a un... ...sello de... ...un timbre... ...para... ...el correo postal... ...que... ...dedicará... ...México... ...a recordar... ...la Biblia del Oso... ...como... ...en el 400 aniversario... ...de esta Biblia... ...es decir, en 1969... ...pues ya lo hicieron... ...Guatemala... ...y Chile... ...en España... ...está anunciada ya... ...la presentación... ...de un sello dedicado... ...a esta traducción... ...de la Biblia... ...y que se presentará... ...la semana que viene... ...el... ...14 de enero... ...del 2019... ...en Orense... ...allí... ...una asamblea de hermanos... ...que logró unir... ...voluntades... ...de protestantes... ...de católicos... ...de gente de la cultura... ...tomó esta iniciativa... ...en solicitarla... ...en encontrar los apoyos... ...y que... ...ya cuando podamos ver... ...la estampilla... ...podremos también... ...hablaros en otro momento... ...así que no desaprovechéis... ...esta oportunidad... ...de solicitar... ...esta edición... ...de la Biblia... ...que como ya apuntaba... ...es un resumen... ...de lo que es el texto... ...que hoy... ...os comparto... ...el título general... ...de esta introducción... ...que además... ...está muy bien acompañada... ...pues... ...Ricardo Moraleja... ...traductor bíblico... ...habla en ella... ...eh... ...Luis N. Rivera Pagán... ...profesor emérito... ...de Teología Ecuménica... ...en el Seminario Teológico de Princeton... ...de los Estados Unidos... ...es otra... ...La Biblia y el Quijote... ...breves apuntes para estudio... ...del profesor Plutarco Bonilla Acosta... ...español... ...recriado en Costa Rica... ...y ya jubilado... ...pero que sigue como consultor... ...de las Sociedades Bíblicas Unidas... ...aquí aparece también... ...previo al texto divino... ...los mudos hablan... ...y un buen castellano... ...la Biblia Reina Valera... ...en la difusión de la fe... ...evangélica de habla castellana... ...de Samuel Escobar Aguirre... ...peruano... ...presidente honoráfico... ...de las Sociedades Bíblicas Unidas... ...catedrático de Misionología... ...en el Seminario Teológico de Pensilvania... ...y ahora... ...con su residencia en España... ...profesor de la Facultad de Teología... ...de la Unión Evangélica Botista Española... ...también está la contribución... ...de un católico... ...José Manuel Sánchez Caro... ...catedrático de Sagrada Escritura... ...de la Universidad Pontificia de Salamanca... ...traductor él mismo de la Biblia también... ...y la Biblia Reina Valera... ...en la historia del protestantismo... ...de habla castellana... ...que es el texto... ...del que soy responsable... ...y que ahora os comparto... ...y por último... ...contamos también... ...en este preámbulo... ...a la Biblia... ...a esta edición conmemorativa... ...del tema... ...ese venero... ...ese manantial... ...presencia de la Biblia... ...en la cultura de Occidente... ...del que es responsable... ...seopoldo Cervantes Ortiz... ...editor y escritor... ...profesor... ...en la Comunidad Teológica... ...de México... ...o como vosotros... ...os gusta decir... ...México... ...sin más preámbulo... ...os comparto... ...mi colaboración... ...y recuerdo... ...que podéis solicitar... ...una Biblia con el texto... ...sagrado... ...y también... ...en este caso... ...solo con mi contribución... ...pero es la que... ...os orienta... ...sobre los dos principales... ...traductores... ...Caseodoro de Reina... ...Cipriano de Valera... ...y hace una pequeña... ...interrogación... ...sobre... ...la reparación justa... ...que merece... ...la contribución... ...que a este texto... ...está tomada... ...del Nuevo Testamento... ...de Francisco de Encinas... ...Burgalés... ...español también... ...y que se había... ...adelantado... ...bastante... ...ya que él publicó... ...su Nuevo Testamento... ...en 1543... ...es decir... ...26 años... ...antes... ...de que apareciera... ...una parte... ...desde... ...la Epístola de Santiago... ...hasta el Apocalipsis... ...en la Biblia del Oso... ...introducimos el tema... ...aludiendo... ...a las primeras traducciones... ...de la Biblia al castellano... ...tenemos que pensar... ...en la gran riqueza... ...de varias traducciones... ...que bien podemos... ...identificar... ...como versiones... ...judías medievales... ...de los judíos españoles... ...la historia de la traducción... ...de la Biblia a la lengua castellana... ...no comenzó... ...en los tiempos de la Reforma... ...las primeras traducciones... ...parciales de la Biblia... ...se remontan... ...al final... ...de la Edad Media... ...por ello... ...vamos a empezar... ...nuestro... ...brevísimo recorrido... ...por la historia... ...de las principales... ...traducciones de la Biblia... ...el castellano... ...y lo hacemos... ...partiendo... ...desde este periodo... ...de la historia... ...en España... ...entre los siglos... ...XIII y XV... ...nace toda una serie... ...de Biblias romanceadas... ...traducidas tanto del latín... ...como del hebreo... ...las cuales forman... ...un conjunto verdaderamente... ...admirable... ...a pesar... ...de las diversas... ...provisiones... ...de traducir la Biblia... ...a las lenguas romances... ...que se habían promulgado... ...en España... ...durante... ...los reinados... ...de Jaime I... ...el Conquistador... ...siglo XIII... ...los Reyes Católicos... ...siglo XV... ...y Carlos V... ...siglo XVI... ...como hecho destacable... ...hemos de señalar... ...que un buen número... ...de traductores judíos... ...formaron parte... ...de los equipos... ...que llevaron a cabo... ...aquellas formidables... ...traducciones bíblicas... ...muchas de aquellas... ...antiguas traducciones... ...en lengua romance... ...se conservan aún... ...en diversos manuscritos... ...de la Biblioteca Regia... ...del Monasterio del Escorial... ...desde los tiempos... ...de Felipe II... ...gracias al valioso trabajo... ...de Benito Arias Montano... ...de entre todas las traducciones... ...medievales de la Biblia... ...hemos de citar... ...de modo sobresaliente... ...la llamada... ...Biblia de Ferrada... ...esta Biblia judía... ...es decir... ...que sólo cuenta con el Antiguo Testamento... ...fue publicada... ...en 1553... ...y es el resultado... ...del trabajo realizado... ...por dos judíos sefardíes... ...que fueron expulsados de España... ...y Portugal... ...por orden de la Inquisición... ...y que se establecieron... ...en la ciudad italiana de Ferrara... ...se trata de una traducción literal... ...y por tanto... ...está plagada de hebraísmos... ...esta traducción... ...del Antiguo Testamento hebreo... ...al castellano... ...fue uno de los textos bíblicos... ...que consultó Casiodoro de Reina... ...mientras realizaba... ...su traducción de la Biblia... ...también es necesario mencionar... ...otras dos importantes... ...biblias medievales... ...la Biblia medieval... ...romanceada judeocristiana... ...del siglo XIV... ...y la Biblia de Alba... ...del siglo XV... ...esta última... ...fue editada en 1430... ...y la auspició... ...el rey Juan II de Castilla... ...se trata de una traducción... ...del Antiguo Testamento... ...realizada directamente... ...de la lengua hebrea y aramea... ...el lugar donde se conserva... ...la Biblioteca del Duque de Alba... ...dio nombre a la versión... ...también existe... ...un Nuevo Testamento... ...traducido en el siglo XIII... ...y publicado... ...a mediados del siglo XX... ...aunque no son propiamente traducciones... ...sino más bien paráfrasis bíblicas... ...sí me gustaría citar... ...la Biblia romanceada... ...y el itinerario bíblico... ...en prosa castellana... ...del siglo XII... ...y la Biblia alforcina... ...esta última... ...es llamada así... ...porque quien fuera su patrocinador... ...Alfonso X el Sabio... ...rey de Castilla y León... ...y es una traducción... ...parafrástica... ...de toda la vulgata latina... ...al castellano... ...la Biblia alfonsina... ...vió la luz... ...en el año 1280... ...y forma parte... ...de la gran y general historia... ...el siguiente capítulo... ...de este pequeño ensayo... ...está dedicado... ...a una breve... ...revisión... ...o resumen... ...de los... ...ambas cosas... ...porque así es... ...de los primeros... ...traductores protestantes... ...en el apartado de traductores protestantes... ...de la Biblia... ...merece una mención especial... ...Juan de Valdés... ...que nació en Cuenca... ...en 1509... ...y murió... ...en 1541... ...en Nápoles... ...se tiene constancia... ...y se han editado... ...recientemente también... ...de que llevó a cabo... ...la traducción... ...desde las lenguas originales... ...de los Salmos... ...el Evangelio de Mateo... ...y las Epístolas Paulinas... ...a los Romanos... ...y Primera a los Corintios... ...para profundizar en su vida... ...y obra... ...recomendamos la lectura... ...del libro... ...de José... ...Constantino Nieto... ...realmente su tesis doctoral... ...orígenes... ...de la Reforma... ...en España... ...e Italia... ...Francisco Encinas... ...Burgos... ...precisamente acabamos de... ...celebrar el quinto centenario... ...de su nacimiento... ...nació en 1518... ...y murió en Estrasburgo... ...en 1552... ...es sin duda... ...uno de los personajes... ...más interesantes... ...del humanismo... ...y de la Reforma... ...españolas... ...y europea... ...del siglo XVI... ...especialmente... ...ha pasado a la historia... ...por haber realizado... ...la primera traducción... ...del texto griego... ...del Nuevo Testamento... ...al castellano... ...y haberla publicado... ...en 1543... ...en la ciudad de Amberes... ...muy atinadamente... ...en un reciente homenaje... ...que le rindió... ...que se le rindió... ...en la ciudad de Burgos... ...y es natal... ...y que escribió... ...su paisano... ...Octavio Granado... ...historiador y político... ...dijo de él... ...Francisco Encinas... ...fue alguien... ...perseguido... ...por ponerle voz... ...a Dios... ...para que fuera... ...entendido... ...por sus contemporáneos... ...Casiodoro de Reina... ...tomó para su traducción... ...grandes secciones... ...cuando no libros completos... ...para finalizar... ...su Biblia... ...podemos añadir... ...a este texto... ...que... ...como antes... ...en la introducción... ...dijimos... ...literalmente... ...incorporó... ...Casiodoro de Reina... ...desde la epístola... ...del apóstol Santiago... ...hasta... ...el Apocalipsis... ...otro traductor... ...primerizo... ...de la Biblia... ...al castellano y español... ...es... ...Juan Pérez de Pineda... ...que nació en Montilla... ...Córdoba... ...Andalucía... ...a comienzos... ...del XVI... ...o finales... ...del XV... ...y murió... ...en 1565... ...en París... ...fue uno de los grandes... ...precursores del Evangelio... ...en el mundo de habla castellana... ...contemporáneo de... ...Juan Gil... ...Egidio... ...Constantino Ponce... ...Marcos Pérez... ...Caseodoro de Reina... ...y Cipriano de Valera... ...entre otros célebres... ...protestantes... ...en España... ...recurriendo... ...a la acertada cita... ...del hispanista francés... ...Marcel Batallón... ...debemos recordar que... ...concibió el proyecto... ...de dar a España... ...el alimento bíblico... ...de que la Inquisición... ...la privaba... ...y para ello... ...revisó y editó en Ginebra... ...el Nuevo Testamento... ...de Francisco de Encinas... ...y editó... ...por primera vez... ...la traducción... ...y exposición... ...que Juan de Valdés... ...hizo... ...de Romanos... ...y Primera de Corintios... ...y también le debemos... ...su propia traducción... ...de los Salmos... ...este Nuevo Testamento... ...publicado por Pérez de Pineda... ...fue el texto bíblico... ...que en el año... ...1557... ...Julián Hernández... ...llevó a Sevilla... ...y lo introdujo... ...en el monasterio de San Isidoro... ...del campo... ...costándole... ...la vida... ...pues fue... ...tres años después... ...quemado... ...vido... ...por los inquisidores... ...de Sevilla... ...ya sí que llegamos... ...a lo que es... ...la principal... ...preocupación... ...en esta serie de programas... ...que os anunciamos... ...para recordar... ...el 450... ...aniversario... ...de la Biblia del Oso... ...los textos anteriores... ...editados posteriormente... ...incluso algunos... ...más... ...recientemente... ...del propio Burgalés... ...pues no son fáciles... ...de conseguir... ...aparte de en las grandes bibliotecas... ...de Europa... ...y de América... ...por eso... ...insistimos... ...aprovechar la ocasión... ...de recibir... ...una copia... ...de esta traducción bíblica... ...con... ...una introducción... ...que yo escribí... ...y ahora... ...en más extensión... ...os estoy... ...compartiendo... ...a Casiodoro de Reina... ...que nació en Montemolín... ...una pequeño pueblecito... ...del sur de Badajoz... ...en 1520... ...y murió en Frankfurt... ...en 1594... ...Alemania... ...le debemos... ...la primera Biblia... ...en lengua castellana... ...que se imprimió... ...y que había sido... ...traducida... ...desde las lenguas... ...originales... ...es decir... ...hebreo... ...arameo... ...y griego... ...esta Biblia... ...conocida... ...como la Biblia del Oso... ...por la imagen... ...que lleva estampada... ...en portada... ...un oso comiendo miel... ...de un panal... ...es una... ...de las traducciones... ...bíblicas... ...más importantes... ...llevada a cabo... ...durante... ...el siglo XVI... ...escritores... ...españoles... ...olvidados... ...que hoy recordamos... ...en Radio Luz a las Naciones... ...para mayor... ...honra... ...y gloria... ...de Dios... ...españoles... ...españoles... ...españoles...